Con recursos propios del Hospital de Sonzón se adquirió una nueva ambulancia que fue entregada al Centro de Salud del Corregimiento San Miguel. Según informó la gerente del Hospital de Sonzón, el Centro de Salud de este corregimiento se encontraba sin el vehículo para realizar las remisiones a otros hospitales de mayor complejidad. Un vehículo adquirido con recursos de la S-Hospital San Juan de Dios. Es una Toyota Land Cruiser totalmente dotada, habilitada, que cuenta con todos los requerimientos de ley, entregándosela a la comunidad que venía ya necesitando actualizar su parque automotor. Desde el año pasado habíamos tenido el Centro de Salud sin ambulancia debido a fallas que presentó esa ambulancia que teníamos en ese Centro de Salud y que estaba prestando el servicio allá. Esa ambulancia fue dada de baja y se subastó la ambulancia viejita que se tenía. Y pues afortunadamente pudimos llevar este vehículo nuevo para poder fortalecer los servicios que se prestan dentro del Centro de Salud y responder a las necesidades de la comunidad cuando se requieran remisiones de pacientes a otros niveles de complejidad. Por la falta de este elemento esencial para la atención primaria en salud, algunos de los habitantes de este corregimiento sonzoneño preferían ser atendidos en otro centro de salud. La inversión que se realizó fue de 384 millones de pesos. Esto fue de recursos que teníamos dentro del hospital, por supuesto autorizado, aprobado y con gran interés de parte de la Junta Directiva en cabeza del señor alcalde. Centro de Salud de San Miguel, pues atendemos no solamente el centro poblado como tal, sino también sus veredas aledañas. Podemos estar hablando de alrededor de unas 3.000 personas que puedan estar beneficiándose del servicio. La comunidad es supremamente agradecida. La comunidad de San Miguel es una comunidad muy querida, muy presta a lo que se les lleva, muy contentos. La verdad yo me sentí muy satisfecha de poder llevar y entregar esta ambulancia allá porque la comunidad es supremamente agradecida. Muy, muy contentos, digamos que con esta obra, con este regalo que hicimos, pero con esta inversión también que hace parte de los recursos públicos del municipio y que esto demuestra que estamos invirtiendo en la misma comunidad. Según informó el Hospital de Sonzón, en promedio y según la época del año hubo algún brote, el Centro de Salud de San Miguel realiza 10 remisiones al mes.